Hola, saludos, vamos a ver si hay que recuperar la paja, vamos a ver si hay que recuperar la paja, va a ser sencillo, va a ser lo más sencillo, se va a pedir una canción con él, pero algo va a pedir una canción, pero algo va a pedir, usted va a hacer a una persona que cante con usted, y usted otra persona que cante con usted, vaya, va a ser una amiga, un amigo, lo que usted quiera, que le guste aquí, lo trae porque va a cantar con usted, y usted va a cantar con él, vaya, va a tener lo que quiera hacer, ¿verdad? Así o así Ok, ahora sí, ¿qué pasa? Ustedes van a pedir una canción diferente de cada uno, los cuatro, vaya, ¿verdad? No, diferentes de las canciones Si usted quiera cantar, ¿vdad? Cuatro, si se va a cantar, ¿vdad? no 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 no